En esta esquina de la plaza está la izquierda y en aquella esquina de la plaza está la derecha y que eso no nos ha permitido muchas veces canalizar, tanto al gobierno departamental como a veces al municipio, canalizar la cultura hacia este sitio. Pero además de nosotros entenderlo así, entenderlo que este es el lugar de la cultura, también tenemos que esforzarnos en apoyarlos a ustedes para que la ciudadanía en general así lo comprenda. Porque estoy seguro que si hacemos una encuesta de cuánta gente ha visitado la Casa de la Cultura nos vamos a encontrar que no ha sido toda la ciudad de Libertad y capaz que menos aún la gente del medio rural. Comprendo también lo que decían ustedes al principio, que pasan más pensando en cómo llegar a pagar las cuentas y los gastos y el mantenimiento de la Casa de la Cultura que en la gestión en sí de la cultura, en la gestión para que sea más atractiva y que eso termine solventando parte de los costos. Nos tenemos que comprometer sin duda a que el esfuerzo económico exista, pero también al apoyo en la promoción. tiene que ser en coordinación sin duda, porque si generamos un apoyo tenemos que tener un diálogo fluido para que lo que aquí suceda también un poco esté enterado el municipio para que, bueno, para seguir conviviendo. y con respecto a eso que comentaba al principio de derribar esos mitos de que unos estamos de un lado y otros de otro bueno, hay que invitar a la gente que critica muchas veces los rumbos de que se acerque de que formen parte y de que esto necesita del respaldo de toda la ciudadanía. Así que bueno, saludar al resto de los candidatos ojalá que no sea la última oportunidad en la que nos vayamos a encontrar espero que alguna otra institución vaya a copiar este método que está muy bueno, que está muy bueno para ustedes para las instituciones, para generar el compromiso de todos y para que la ciudadanía, bueno, a través de los medios pueda escuchar cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos así que bueno, el compromiso con ustedes para trabajar juntos y como algunos de los compañeros dijeron acá que también alguna referencia que ustedes nos hagan nos sirva de insumo porque muchos de nosotros nos encontramos en plena elaboración por lo menos de las hojas de ruta por donde transitarán nuestras gestiones en caso de lograr el triunfo. Así que bueno, saludarlos a todos y muchísimas gracias por la invitación y quedamos a la orden para cualquier otra invitación que nos quieran hacer.